La ciudad de Rosario adhiere a la convocatoria nacional de docentes del reino. Si sos docente y crees que Dios puede intervenir en el sistema educativo y reformar contenidos que atentan contra valores de la familia y la sociedad, te invitamos a sumarte desde el lugar en donde te encuentres. Docentes del reino, en un tiempo de ayuno y oración, el primer lunes de cada mes, unidos en un mismo sentir. Por el sistema educativo de Argentina, por nuestros gobernantes, por todos los necesitados del país, por las fuentes de trabajo, que Dios proteja y ayude a miles de familias de trabajadores despedidos por cierres o quiebra, por la infancia de nuestro país en situación de calle, riesgo y desnutrición, por las escuelas, los docentes, los alumnos y los padres. Horarios y lugares. Rosario, Zona Norte, Iglesia del Nazareno, Godoy Cruz 757, a dos cuadras de la Plaza Alverde, 19 horas. Rosario, Zona Oeste, Iglesia Cristo Vive UAD, Montevideo 4767, 20 horas. Rosario, Zona Sur, Centro Cristiano Buenas Nuevas, La Madrid de 169, 20 horas. Rosario, Zona Centro, Iglesia Cristiana Vida Eterna, Iriondo 1120. Te esperamos el primer lunes de cada mes. Sé parte de este desafío. Gracias. 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 Gracias.